Música Soy Moisés Marloto García, flautista de Pico y pertenezco al grupo Serendipia Ensemble Para nosotros te dan la mano un museo arqueológico y nuestra música, nuestra música es música antigua, hacemos arqueología musical y por lo tanto solamente ya con el hecho de estar aquí y tocar una música de hace siglos, traerla al presente ya es un espectáculo para nosotros La iniciativa que tiene Musay al llevar a grupos a través de museos de toda España para nosotros es espectacular porque creo que aúna varios tipos de arte que creo que es una de las cosas más bonitas y más importantes que tenemos hoy en día en esta época moderna que vivimos Primero queríamos agradecer el estar hoy aquí al Ministerio de Cultura, agradecer a la Dirección General de Bellas Artes agradecer también a la Acción Cultural Española por hacer lo posible, agradecer al Museo Arqueológico Nacional también a Juventudes Musicales de España y por supuesto al proyecto Musay por traernos aquí por hacer que los jóvenes músicos podamos dar conciertos en lugares tan espectaculares como estos que la verdad es que es una gozada para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!